Ya estamos listos para... Ya estamos de vuelta para... Hacer unas playeritas para decorar nuestras latas y que sea así de que... ¡Chivas! 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 Cruz Azul Cruz Azul Ah, ya, mejor vamos a ver la lista de materiales Vamos a ver Para el portalatas necesitamos Tela bondeada Lentejuelón Pinturas de colores Greda Aguja e hilo Y molde Oye, pero antes de empezar la manualidad quiero mandar muchos saludos A Itzayana Rivadeneira y a Cons García de Michoacán Un beso muy grande y gracias por escribirnos, por sus felicitaciones Y también, pues, empecemos con la manualidad Empecemos y también Que tenemos aquí ya el molde Es muy fácil hacerlo Si no igual vamos a subirles uno a Facebook Nada más chequen que quepa en el cuello Ahora sí que cuello redondo y que le quepa la latita Y con este moldecito vamos a ir marcando nuestra tela bondeada No usamos ahora el greda porque la greda o el greda Porque vamos a nada más, pues, un poco marcarlo por esta parte que no se va a ver Que será la que vamos a... Y yo les voy a pasar un tip Aquí como son mujeres las que se encargan de este asunto Me trajeron que el hielito rosa, que la estrellita roja, que las estrellitas rosas Pues no, nosotros nos podemos ir a comprar esos escudos que ya vienen de los equipos Entonces ya... Sí, está bien, está bien Mejor hecho, ¿no? Ahí está Ahí marcamos Cada quien recortó el suyo O su mitad Muy bien A ver, vayan pidiendo Que al San Luis Ya, Max, una del San Luis Sabía que existía, mi querido Max Oigan, ¿y ustedes a qué equipo le van? ¿Sabes? Está padre para hacérselo a los chavos, no sé Si es la competencia final del, no sé, campeonato de su colegio Les lleva a todo el equipo o a las mamás que están echando porras Que luego estamos peor que los hijos Sí, a mí ya me te ponen las mamás a pelear, ¿sí? Se pone ruda la cosa, ¿verdad? Peor que en los estadios Ya ni los chavitos, ya ni la porra de la América No, hay que predicar con el ejemplo Luego queremos que ellos No, pórtate bien, no te pelees Pero estaban en las gradas ahí como si fueran Oye, ¿sabes para qué está bueno? Para las fiestas infantiles que hacen como temáticas Eso está muy bueno ¿Y sabes también para qué? Para ponerle el nombre al vasito Puede ser nolata, pero tal vez vaso para su agüita o lo que sea Ahí ya tienen su... Ahí está Voy a sacar la famosísima pistola de silicón Ah, la teníamos muy olvidada, ahora sí Teníamos muy olvidada Y la podemos, pues, pegar y después coser Exacto También tenemos por acá el hilo Y llegó el momento más difícil Esta está padre, como que está de mezclilla Y ya uno la puede decorar Si son niñas, podemos, la verdad, decorar Que no nos importa mucho luego el fútbol Algunas Y pueden simplemente estar decoradas Así como si fuera un diseño de modas O la fiesta de... De la decorada de... No sé Algo así padre Es más, hasta le puedes hacer una... Una prenda a tu perro También Está padre Si tienes ahí un... Un chihuahua Saludos a Chihuahua A Chihuahua, a todo el norte A ver, le voy a... ¿Sabes qué? Lo vamos a coser al revés para voltearla, ¿no? Porque se va a... También, también O la podemos coser O nada más darle unas puntadas Y aunque se vea, ¿verdad? Porque le vamos a dar unas puntadas Nada más Sale pues Vale Entonces Nada más es como... Dejar desprendida la parte de... Ahí en la orillita Y dejar desprendida Toda la... Todo el cuello Y tampoco le voy a poner nada en esta parte Porque ahí es donde... Justo ahí es donde va Tiene que embonar Ay mamita Ay nanita Ay nanita Si no le recortamos ahí los... Para que quede exacto Sí, eso sí Todo tiene solución Los sobrantes Las rebabas Así se llaman, ¿no? Cuando los juguetes tienen así como plastiquito que le sale Son las rebabas Mi mamá dice que de chiquita trabajaba quitándole eso a los juguetes Fíjate ¿A poco? Me platicó ¿De chiquita? Dicen Dicen las malas lenguas ¿Por qué trabajaba de chiquita? Ay pues no sé, ya ves Mi abuelita Eso no está bien Saludos a mi abuelita El abuso infantil ¿Qué pasó con la... No señora Qué barbaridad Qué barbaridad No es cierto Estamos aquí cotorreando ¿Qué? ¿Estás ya aburrido? Ya Relájate A ver, dale sus... Sus llegues Este me temo que no será de ningún equipo A menos que sepas este... Ha de ser como del equipo de las... Las estrellas galácticas Las estrellas galácticas de... Del oriente Oye tú ¿Qué opinas de esa famosa... Del famoso cover Que le hizo Liz Vega a Adel? ¿Qué opinas? ¿Qué te digo? Ra 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 na 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 ¿Qué opinas? Si lo hicieron он no Ganadora absoluta del Grammy No, 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 se la traen Se la traen hecha Pero mientras en la fiesta ya la hicieron famosa Porque Me pones esa, la de Liz Vega Yo ya en el radio No le bailaba Pero ¿sabes qué? Tú para que bailes la cucaracha me enteré del ritmo nuevo este de ¿Cómo se llama? Como africano ¿Cómo se llama? No El tribal Pues tráeme una pista y yo Cucaracha Estoy cosiendo Oye ya que la parte de los seguidores Quieren la cucaracha Venga Vivian ya se lo está Ya se lo está aprendiendo Ya la caché Es compagioso el ritmo cucarachero ¿A poco no? Aquí también los chicos del staff estaban No crean que es una toma holandesa Es que Evandita está también cucarachando Cucarachea Es cierto Cucarachea, mami cucarachea Dale a la Cucarachea, mami cucarachea Dale a la creatividad Que tu vida cucarachea ¿No? No olviden No olviden comprar mi disco Salimos yo y Liz Vega bailando No, le auguro un gran futuro Un gran futuro No sé si a la voz y al canto Pero sí al baile Pero sí a Liz Vega No es cierto Saludos, saludos guapa Saludos guapa Guapasar Saludos guapa Al rato te veo Pues, ¿qué les parece? Si mientras nos vamos a ver El paso a paso Mientras seguimos aquí Mientras le hablo a Liz Vega Para que me enseñe esos pasos Para hacer el portalatas Tracen la tela por el revés El molde de la camiseta Con la aguja e hilo Cose todo el contorno Y voltea la tela Inserta la lata Y decora con lentejuelas Y pintura Diseñando la camiseta De tu equipo favorito Hemos ya casi terminado Falta los últimos detalles De decoración Pégale tus estrellas Sí Porque aquí no vamos Si es el equipo Estrella Roja de Bucarest Al que le doy ¡Ay, qué informada! ¡Ay, qué bárbara! Son re buenos jugando De salud, de manualidades De deporte No, ve, ve Ve nada más Qué camiseta tienen Tan varonil Tan varonil Son bien machos Ahí está De Bucarest No, imagínese al marido Con esto, ¿eh? Le va a encantar ¿Qué onda, vieja? ¿Qué onda? No, para las chelas Y le pones un popote Un popote rosa Y de esos que tienen Como sombrillita, ¿no? Coqueto el marido ¿Por qué no? ¿Y por qué no acá? Vieja, tráeme la botana ¿No? Ay, 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 ay Al chirrión Al chirrión Pues, ¿por qué no recordamos Lo que hicimos? Y bueno, también podemos ver Los gatos Que están ahí muy juguetones Juguetones ¿Quién hubiera imaginado Que así iba a terminar Tan sugestiva Esta manualidad Tan bonita Pero entre más libros Entre más libros Más separados Y pues, eso aumenta Nuestro conocimiento Nuestro intelecto Así es que pone Moraleja Pongámonos a leer Pongámonos a leer Noa Tan Así que Muchas gracias Gracias por sintonizarnos Les recuerdo nuestro Twitter Que es Arroba De un bajo creativo TBC Y tu Twitter ¿Cuál es? Deja, doy un trago De nuestra vida Por si quieren Paso marido Exacto Mi Twitter es Arroba V Silverstein Con B de bueno Bonito barato Y el mío es Arroba Martín G. Barba Se los paso También tenemos Página de Facebook Que es Espacio Creativo Programa de Televisión Así es Y nuestro correo Espacio Creativo Arroba Pctv.mx Ay, lo esperamos mañana Nosotros la pasamos también Esperemos ustedes también En verdad Y bueno No dejen de enviarnos Sus sugerencias Comentarios Alguna manualidad ¿Cómo les quedan Estos gatitos? Háganlos en casa Y ya nos platican Puede probar Diferentes poses Hasta luego